Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marciano López Solís, soy religioso agustino de la Asunción. Reciban un saludo desde la comunidad de Trilapan, en el estado de Veracruz, desde México, para todos los hermanos y todas aquellas personas que se interesan en conocer la Asunción. Pues bien, está próximo ya el día en que emitiré mis votos perpetuos y es por eso que en este día quisiera platicarles un poco, en base a mi experiencia, platicarles un poco sobre lo que he vivido en la Asunción, lo que la Asunción significa para mí. Comenzando pues el 9 de enero del 2011, ingresé a esta comunidad y desde entonces ha sido una experiencia muy grata saber que esta congregación tiene dos características muy importantes, que son las que a mí me gustan. Una de ellas es la internacionalidad. La Asunción me ha permitido conocer personas de diferentes lugares, la Asunción me ha permitido convivir con diferentes tradiciones religiosas, católicas, cristianas, pero también me ha permitido convivir con diferentes culturas. Es así que amo a la Asunción porque es internacional, amo a la Asunción porque es intercultural. También la Asunción me ha dado la oportunidad de poner al servicio de los jóvenes todos mis dones. He estado a cargo desde que llegué a la Asunción de los jóvenes en las misiones. He estado acompañando a los muchachos en su proceso de formación y hasta hoy todavía los sigo acompañando aquí en esta comunidad parroquial. Los jóvenes son para la Asunción muy importantes y para mí también lo son. Por eso deseamos que los jóvenes conozcan la Asunción, por eso deseamos que ellos se formen en el espíritu de la Asunción, en el espíritu de nuestro fundador, el padre Emanuel D'Arzón. Para mí es muy importante trabajar no solamente con los jóvenes sino también con las misiones. Tenemos misiones en varias comunidades del estado de Veracruz ya desde hace unos 20 años. Por este momento estamos aquí en Trilapan iniciando un proceso con jóvenes nuevos, con nuevas experiencias, en una cultura que es originaria de nuestro país, una cultura que tiene ya más de 500 años antes de la llegada de los españoles. Esta cultura ya estaba establecida en estas regiones. Es por eso que agradezco a Dios y a la congregación la oportunidad que me da de participar en esta nueva fundación aquí en Trilapan. También quisiera hablarles acerca de los votos. Los votos son para nosotros los asuncionistas muy importantes. Vivir en pobreza, vivir en castidad, vivir en obediencia nos lleva a entregarnos más al servicio del mundo, nos lleva a entregarnos más al servicio de la sociedad, nos lleva a entregarnos más al servicio de la iglesia. Amo los tres votos, el de pobreza, porque me permite una mayor libertad para poder entregarme a aquellos que están en mayor necesidad en los lugares más marginados. Amo la obediencia porque me permite junto con mis hermanos elaborar proyectos donde cada uno pone sus ideas, donde cada uno pone lo que piensa, donde cada uno establece la manera concreta de llevar a cabo un proyecto. Y pues estamos abiertos a la mentalidad, estamos abiertos a las opiniones de todos. Amo también la castidad porque este amor universal al que Cristo nos ha invitado nos permite amar sin medida a todos aquellos hermanos que están en necesidad, principalmente a los más marginados. La castidad es un voto que me permite amar libremente, a todos aquellos hermanos que se encuentran en situación vulnerable. Estoy muy a gusto en esta congregación, soy muy feliz siendo religioso, asuncionista, soy muy feliz tratando de instaurar el reino de Dios dentro de mí y alrededor mío. Gracias. 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 Gracias.